¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen. Hoy vengo con algo relacionado con mi cuenta de bajo nivel. Voy a tratar de distraerme un poco y alejarme de Liga Campeón. Aquí no sé en qué liga estoy, pero creo que, si no me equivoco, estoy en Liga Oro o algo por el estilo, Plata 1 o Plata 2 o algo así. Voy a tratar de subir un poquito más de nivel los bots y las armas, ya que tengo un Leo con armas nivel 1. Entonces quiero hacer un poquito más de Plata, que voy a aprovechar el pase que te regala tantos recursos. Ups, aquí esto es un... Quería volarme y destruirme, pero me ha tocado huir yo, ¿qué más? Vamos a ver si podemos darle por la espalda. Ups, ya nos quedamos sin recarga. De verdad que en las Orcans sí se siente el cambio en niveles bajos, ya que no hace nada de daño. Aquí iniciaron el sándwich y ya me destruyeron. Como les estaba diciendo, tengo este Leo acá y lo tengo en el Leo a nivel 6, pero las armas están en nivel 1. Todavía no hacen nada de daño. Le compré las Avengers porque tenía un oro ahí que me dieron la vez pasada por no jugar, por la inactividad. Antes te daban oro, entonces fui acumulando oro allí. Y porque esta cuenta fue la que regalaban con 10.000 de oro, hace como un año que dieron un enlace. Yo me hice la cuenta y le tomé ese enlace. Entonces, tengo esos recursos allí. Y pues, ¿por qué no gastarlo? Creo que este es el Uyun. No puedo ver. Me imagino que si se queda ahí como paralizado. Este está listo para irse a Liga Campeón. Típico Uyun. Y este que está aquí que tiene escudo. Ups. Vamos a tratar de subir a este. Ahí viene un Falcon. Pues no está mal que nos ayude. Ese sí está loco. Se lanzó a... Ahí estoy por debajo. Ahorita se... Ahorita se va hacia... Hacia la muerte. Me he dado cuenta que las Zeniths como fastidian en este nivel. Hacen un daño increíble. Hacen un daño espantoso. Son como si fuesen las Shock Train en su época. Y muchos jugadores la tienen. Tengo a Mileo. A veces me preguntan que pueden equipar en Ligas Bajas. Que los ayuden a llegar a Liga Campeón. Y en verdad que esta combinación me ha gustado. Es bastante... Letal. A pesar de que tengo todo a nivel 1. Hacen un buen trabajo. De cerca se comen a un Griffin. Entonces... Les recomiendo... Bien esta combinación de Leo con Avenger y Punisher. Ayudan a bajarle la vida a cualquier enemigo. Si la quieren probar. Me pueden dejar por allí... Con que equipan a sus Leos. Antes tenía la combinación Thunder... Y Piñatas. La que viene por defecto. Pero no me hacía suficiente daño. Porque una vez que descargaba... Una vez que descargaba las Piñatas. Pues me quedaba sin... Sin fuerza de ataque. Y me tocaba que... Que retroceder o esperar. Hasta que cargaban las Piñatas. Y pues era un tanto tedioso. Mira esta Natacha. Viene hacia acá. Lástima que se escondió. Si no creo que lo que se hemos destruido. Bueno si sale. Si sale creo que la destruimos fácil. Cuando tenga más nivel... Todavía no... Creo que todavía no puedo. Voy a colocarle... El módulo de paralización. Fíjense como joden. O sea esa Zenith... Joden porque si joden. Si un buen trabajo. A pesar de que... De que mi Leos... Tiene las armas a nivel 1. Ahí tiene un escudo Anzir. El mi amigo... El Falcon... Tiene suficiente... Suficiente vida como para... Ayudarme y venir un poco más hacia adelante. A tratar de destruir a este Pugin. Aquí sale otro Leo. Creo que esa es mi perdición. Pero ya tenía que... Seguir presionando. En ligas bajas pues te consigues mucha gente que no presiona. Y puede ser que pierden por balizas. No van hacia adelante. Si no se quedan... Estacionados. El equipo rojo pues... Ejemplo en esta partida. No ha ido hacia adelante. Y se ha quedado estacionado. Y pues... El equipo mío. El azul. Ha tomado ventaja de eso. Claramente pues... El marcador de las balizas está a nuestro favor. Pero si se fuese opuesto a las pilas. Fuesen hecho un buen trabajo. Porque han tenido buenos bots. No es que tengan bots de mala... Fíjense aquí tienen un Nemesis. Ahora todavía destruirá el Nemesis. Porque es el rival más fuerte. Perfecto. Voy a recargar las Avengers. ¿Cómo hace falta un botón de recarga? No sé qué opinan ustedes sobre eso. Eso... En verdad que hace bastante falta. Un botoncito de recarga. Me he lanzado a unas partidas. Y han sido bastante entretenidas. Han estado bastante equilibradas. Veo robots fuertes. Todavía no he visto Ares. Pero si he visto Lokis. Y he visto robots de esa índole. No me dice casi nada. De que se ve que casi que es de último. Nada más utilicé dos robots. Como quien dice. Y con armas de nivel 1. Pero bueno. Vamos a ir comenzando poco a poco. A subir de nivel esas armas. Aquí estoy subiendo a nivel estas. Voy a subir de nivel. Out of Punisher. A ver. Y luego subir de nivel. Todo para ir calculando. Que todo esté a nivel 5 más o menos. Fíjense que salen las batallas rápido. Lo que quiere decir que hay bastantes pilotos de esta liga. Después investigo bien en qué liga estoy. Porque ahorita está el inicio de la temporada. Y me decía que necesitaba hacer las 5 batallas. Para poder tener la liga. Uff. Ya comenzaron las Zeniths. También estaba pensando en hacer un clan con esta cuenta. Mucha gente me ha dicho que por qué no me hago un clan para los suscriptores. Pero estaría más que todo enfocado para los suscriptores que estén en ligas bajas. Con hangares MK1. Con este amigo va para allá. Entonces me voy a ir yo a hacer esa baliza. Y como tengo un poco de oro acá. Pues estuve pensando en hacérmela. Vamos a ver. Creo que es el mismo que hace rato estaba fastidiando. Fíjense como esas Zeniths hacen daño. Lo único es que ya luego las Zeniths no sirven para nada. Entonces. No es una combinación que. Tenga un buen desempeño en ligas más altas. Vamos a ver este Glyphine. Aunque sea lo echamos hacia atrás. Vamos a ver. Que viene acá. Me quedé sin recarga. Y me van a bajar en mi Leo. Yo creo que me llevo este Fury. Bueno. Robándose la skin. Son bastante buenos. Que hay acá. Que hay acá. Creo que está loco este de la Zeniths. Se lanzó. Se lanzó la muerte. Quiero luchar con Zeniths y no Beacons. Algo bastante ilógico. Hace falta en verdad que el botón de recarga. No me ha dado cuenta más que todo ni las bajas. Hace muchísima falta. Perfecto. Pudimos destruirlo. Este leí todo un tanque que presiona. Y hace bien su trabajo. Me voy a ir con mi otro robot fuerte. Que tengo dos Avengers. Alcarnash. Estas Avengers sí las tengo a nivel un poquito más altas. Ya las subí a nivel 5. Y pues. Estaba viendo. Estaba viendo que. Hay armas que cuestan. Como la Store. Cuesta 2.500 de oro. Antes de comprar una Store. Pues fui a comprarme una Avenger. Que hace muy buen trabajo. Y te sirve en ligas altas. La Store también sirve en ligas altas. Pero me parece que cuesta demasiado oro. Y si no me equivoco. Salen en las cajas. En los cofres de 100. Entonces no vale la pena. Invertir todos esos recursos. En esas armas. Vamos a ver si puedo. Presionar un poquito aquí. Utilizar esto como escudo. Vamos a ver. Aquí tengo a estos. Ya estoy bajando. Me están bajando la vida también. A ver, a ver, a ver. Destruyelo, destruyelo, destruyelo. Eso. No tengo nada de vida. No tengo nada de vida. Pero voy a tratar de posicionar con una sola arma. De ladito. Para hacer algo de daño. Exactamente. Así es que de eso estaba hablando. Posicionar de ladito. Me han salido dos equipos buenos. Para qué decir. Y las batallas han estado equilibradas. Nada de Ares. Nada de Spalcon tradicionalista. Nada. Nada de Ares. Nada de robots OPs. Aquí creo que los robots más OPs. Que he visto. Como les estaba diciendo hace rato. Fue el Loki. Creo que ya el comijo sería como un robot OP. Y el Lancelot que también tengo. Sería como un robot OP acá en esta liga donde estoy. Se hacen divertidas las batallas porque más que todo es cuestión de estrategia y de cómo manejas tus robots. Yo más que todo trato de sacar los robots más fuertes para presionar. Dejo más que el comijo más que todo lo dejo de tercero o de cuarto. Por el tema de las balizas. Trato de darlo como balicero. Pero lo utilizo más que todo en batallas como en mapas largos. Ya las orcas no hacen el daño que hacían antes. Entonces toca disparar y esconderse. Porque mientras recargan. Ya no hacen el daño como era antes. Fíjense que no le bajé casi nada de vida. Y ese Fujin pues seguía hacia adelante. Desde la muerte no pude darle más apoyo. Me pueden dejar también en la caja de comentarios. Ups. Aquí vienen todos los enemigos. Hasta la lista la perdemos. Yo voy a echar hacia atrás. Y voy a tratar de disparar lo máximo que pueda. Utilizando este edificio, esta columna como escudo porque hay demasiados enemigos. Voy a recargar las Orcans. Y bueno, así la partida dura un poco más. Me han quitado todas las kills. No he podido destruir a nadie, pero bueno. No voy a recuperar la baliza. Para que dure un poco más la batalla. Y a ver si puedo hacer un poco más de daño. Estoy recargando acá. Vamos a ver. Mátalo, 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 mátalo. Ah, Dios. Casi. Casi, casi que me llevo esa kill. Pero no puedo. El Lancelot es un buen robot en esta liga. En ligas bajas, hace un buen trabajo. Es como el Leo, todo un tanque. Lo tengo tripado con Punisher y un Ansel. Pero también estaba casi que tentado a colocarle una Avenger. Porque todavía me queda algo de oro. Y pues ya tengo el quinto espacio. Y pensaba utilizar ese oro que tenía en otra Avenger. La Avenger es un arma efectiva y barata. Lo único es que, bueno, no es aconsejable tener tantas armas iguales en un mismo hangar. Porque si luego le hacen una nerfeada, uno se queda sin un buen hangar. Aquí viene un Leo. Este Leo me puede volver nada. Allá alguien como que se destruyó. Me puede dejar la caja de comentarios qué tal de presión en estas batallas. Recuerda que estoy en ligas bajas probando mi cuenta. Y nos vemos en un próximo vídeo. Vamos a ver qué tal nos fue ahorita. Se la tocamos de último. Ahorita quedamos de primero. No nos fue nada mal. Así que bye bye, pilotos.